Música Música Caraccio a neveglio, me emborracho porque sufro, porque traigo aquí en el pecho muchas ganas de llorar. Música Para que voy a negarlo, tú haces falta aquí en mi vida, y a pesar de tu perdidia, yo te quiero mucho más. Música Para que voy a negarlo, tú eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde, y prefiero mi dolor. Música Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde, y prefiero mi dolor. Música 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 Música